¡Suscríbete al canal! Que consta de tres piezas, la cual le añadiremos unos filtros de papel. En la parte inferior colocaremos el filtro de papel, el cual acoplaremos a una de las partes de nuestra cafetera y lo enrollaremos. A continuación le pondremos un café que acabamos de moler, muy importante siempre para no perder características organolécticas del café, de moler lo necesario que vayamos a utilizar, ya que el café es un producto vivo y en poquito tiempo pierde sus cualidades. Posteriormente le pondremos agua que tenemos caliente. Vamos a conseguir con esta cafetera un tipo de filtro, café americano, el cual tiene menos extracción que un café expreso, pero no por ello peor calidad. Con la ayuda de nuestra cuchara le daremos vueltas a la mezcla de café y el agua y dejaremos que actúe unos segundos y que infusione el agua con el café. No debemos dejarlo excesivamente de tiempo para que el café no nos aporte sustancias que no sean agradables al paladar. Por último incorporaremos la última parte, la cual lleva una goma, que por presión de aire hará que el nivel del agua baje. Para esta cafetera podríamos también prepararlo en cualquier lugar, simplemente necesitaríamos agua caliente y café molido. Es un café más suave. Vamos a observar como entre la goma y el café no hay nada que roce, simplemente la presión del propio aire. Con esto tendríamos nuestro café sin cables con la cafetera Aeropress. ¡Suscríbete al canal!